Fuuuuh Mel Codan el poeta Oscar Gardale, Nene Miranda y a Georgie En los tiempos difíciles se van los amigos En esos momentos de llanto y castigo Muchos te van a estar quererte llamarte Apenas tropieza de tu lado parte En los tiempos difíciles se van los amigos En esos momentos de llanto y castigo Muchos te van a estar quererte llamarte Apenas tropieza de tu lado parte José Wanda mi hermano Dan Carlos Flow Óyelo Claudia Oscar Monroy soy yo El verdadero amigo es aquel que te cuida Y en medio de llanto jamás se descuida De verdad te cuentas quién son, quién te aprecia También ves pendiente a los que te desprecian La vida es muy linda La vida es muy bella Aunque los tormentos Te de mi huella La vida es muy linda La vida es muy bella Aunque los tormentos Te de mi huella En los tiempos difíciles se van los amigos En esos momentos de llanto y castigo Cuyos te van a estar quererte llamarte Apenas tropieza de tu lado parte En los tiempos difíciles se van los amigos En esos momentos de llanto y castigo Cuyos te van a estar quererte llamarte Apenas tropieza de tu lado parte La vida es hermosa La vida es hermosa Prestame atención Es un gran regalo de nuestro señor A siempre lo bueno Mantén precaución Pa' que no termine muerto en prisión La vida es muy linda La vida es muy bella Aunque los tormentos Te de mi huella Alberto Sobrino y el Jorvi Oye Ricky Flow Melco Daniel Moeta Levanta tu cabeza Borra tu tristeza Anímate mi bro De que lo bueno apenas empieza Pide a Dios fortaleza Te enfeja más padezca Lucha por lo que quieres Y cumplirás muchas metas Levanta tu cabeza Borra tu tristeza Anímate mi bro De que lo bueno apenas empieza Pide a Dios fortaleza Te enfeja más padezca Lucha por lo que quieres Y cumplirás muchas metas En los tiempos difíciles Se van los amigos En esos momentos Bellando y castigo Muchos te valen De quererte llamarte Apenas tropieza De tu lado Levanta tu cabeza Borra tu tristeza Anímate mi bro De que lo bueno apenas empieza Pide a Dios fortaleza Te enfeja más padezca Lucha por lo que quieres Y cumplirás muchas metas Levanta tu cabeza Borra tu tristeza Anímate mi bro De que lo bueno apenas empieza Pide a Dios fortaleza Te enfeja más padezca Lucha por lo que quieres Y cumplirás muchas metas La vida es muy linda La vida es muy linda Porque los tormentos Te de mi huella Levanta tu cabeza Borra tu tristeza Anímate mi bro De que lo bueno apenas empieza Pide a Dios fortaleza Te enfeja más padezca Lucha por lo que quieres Y cumplirás muchas metas Levanta tu cabeza Borra tu tristeza Anímate mi bro De que lo bueno apenas empieza Pide a Dios fortaleza Te enfeja más padezca Lucha por lo que quieres Y cumplirás muchas metas Sor accurately responder a los Los Crowns de las Shorten de las Shorten de las Shorten de las Shorten de lasке